A ver, en principio debería estar grabando ya esto. Lo único, estoy en un sitio que no tenéis ni idea de dónde estoy. Pero bueno, esto ya lo explicaré mañana, creo. Mañana creo que voy a hacer directo. Entonces ya explicaré dónde estoy y todas las cosas. No me voy a poner tampoco ahora mismo a... A decir nada, porque no es lo que toca. Bueno, básicamente, vamos a terminar ya de jugar Pokémon, hermano. Lo tengo ya aquí, bien abrido. ¡Epa! Esto no... TATV no, captura de ventana. Mierda, me he ido a donde no era, ahora. Vale, aquí estoy empanado. Dejarme, llevo como tres meses sin hacer nada. Ahora mismo, desde aquí lo deberíais de estar escuchando. Y a mí también. Y... Y ahora también lo estoy escuchando. Esta canción, no sé por qué, me recuerda al Kingdom Hearts. De... Aluno. En Bastión Hueco. Pero bueno. Básicamente. Eh... ¿Qué vamos a hacer? Eh... Nos lo vamos a pasar ya, hermano. Eh... Diría... Que solamente... Bah... Diría que solamente nos queda esto. Lo que es la... La liga. ¿Vale? No lo tenemos que pasar. Eh... Vamos a ver... Eh... El equipo. Porque no me acuerdo. O sea, a nivel yo creo que vamos fino. Está este bicho. Me da muy bien. ¿Vale? Ya te digo. Es que hace... ¿Cuándo fue la última vez que jugué ya esto? Como... Tres meses y pico, ¿no? Prácticamente. Dios mío, tío. Pero bueno. No tengo ni idea de... Contra quién juego. Ni... Quiénes son. Nada. Pero bueno. Está bien. Ahora sí, estoy bastante osidado este, la verdad. Pero bueno. Eh... Agua, fuego, pan, tierra eléctrico, tal, lucha. Y ya está. Pues bueno. Pues vamos a ver. Yo me meto ya. La verdad. No sé cuántos objetos tengo. Porque es que no me lo voy a hacer rollo random law. Ni pollo. La verdad. Paso mucho. Ahora vamos a ver todo lo que es... El nivel de la gente. Y ya después de eso, pues vemos si... Eh, mira, restaurado todo 30. Yo creo que es sobrado, ¿no? Hiperpociones también es una burrada. Revivir, extendré también, entiendo. Y yo. Hermano. No me rayas. Vamos a curar otra vez. Por lo que sea y ya está. Eh... Vámonos. En principio. Eh... Bueno. Aquí. Cojón. Que todavía no estoy acostumbrado a... A las dos pantallas. Cosa de las que os hablaré mañana. Y tal. Eh... Para mí es un poquito follón todavía. Pero oye. De verdad. Mmm... Facilita muchísimo esto. Escucharme. Eh... Muy bien. ¿Dónde está aquí? Clica aquí, cabrón. Vámonos. Eh... ¿Tú qué? Estaba intentando buscar a uno de los aspirantes que participará en la liga. Ferreras. Parece que aquí tenemos a uno de los encargados de la limpieza. ¿Quién cree que ganará la liga este año? Destronarán por fin a Felipe VI. Mira, la verdad que el paso veré. Quiero jugar ya contra esta gente, hermano. Estaba a punto de comenzar el desafío de la liga Pokémon. Antes de entrar tenemos que requisarte todos los objetos curativos que lleves en la mochila. Entonces, ¿pa' qué me los compré en su momento? Si no quieres perderlos, puedes guardarlos en el PC. A continuación te daremos los objetos que puedes utilizar durante el evento. Me la pelas que me los quiten. Estaba a punto de comenzar a tal... Ah, vale. Que tengo que pasar directamente y a chuparla, ¿no? Vale. Si comienza el desafío de la liga Pokémon, tendremos que requisarte todos los objetos curativos que lleves en la mochila. Si no quieres perderlos, puedes guardarlos en el PC. Al comenzar te daremos los objetos curativos que podrás usar durante el evento. ¿Quieres comenzar el desafío? Sí. Antes de entrar, hermano, ¿cuántas veces lo voy a leer, tío? Bien, ahora te daremos los objetos que puedes utilizar durante el desafío. Perfecto, recuerda que puedes retar a los miembros del alto mando en el orden que quieras. Como en todos. A por todas, aspirantes. Bueno, como en todos tampoco. Pero bueno. ¿Y dónde está esto? Increíble lo de que aprendiera a correr a mitad del gol. Vale, pero ¿y dónde veo de qué tipo son cada uno, tío? ¿A dónde estoy yendo? Lo que no sé es a quién... A quién meter de primera. A ver, yo... Vamos a esperarnos a ver... A ver... A ver... ¿Qué tipo son? Pero aquí no. Cuando el escudo de Iberia recupere su color, todas las puertas se abrirán. Básicamente aquí está Felipe. Pero ¿cómo veo de qué tipo son cada uno? Ni idea, ¿no? ¿Qué esto qué es? Sí, qué tipo es. Mira. Vamos a empezar con el nota este. Que tiene intimidación, creo recordar. Y de uno. ¿Tiene más objetos y tal? Ni me acuerdo. A ver. ¿Qué tiene más? ¿Qué tiene más es para lo de... Eléctrico. Es que de eléctrico solamente tiene uno, entonces... A ver. Objeto. Dar. Claro, porque todo lo que son los objetos estos, los seguimos teniendo todos. Pero el tipo bicho... Pidra tronada, arena fina... A su vida fortalece los ataques de tipo tierra. Vale. En principio... Esta. Va a ser la que vamos a darle. Pero a ver si por lo que sea hay otra que sea... Más potente, o yo que sé. Pidra abonada. Ah. Tiene ganado. Garrafilada. Posibilidad de que el Pokémon no haya sido crítico. Nada de siniestro. Lodo negro, nada. Tipo de hada. Un movimiento especial, nada. León secreto, piedra no. Sechitor. Nada de comercian enterita. Lupa era... Más precisión, eso no pasa. Roca del rey. Puede hacer retroceder al enemigo cuando el Pokémon que la lleve le hiera. Esta puede ser buena. Nada, pero reduzo la velocidad mientras se lleva. Piedra eternada. Hueso raro. Vale. Palanta. Con lo otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más para arriba. Esto no entiendo por qué sube tan lento, pero bueno. Arena afilada. Efectivamente. ¿Quieres cambiarlo? Sí. Este creo que tenía... El pico este, el pico afilado. Que eso se lo vamos a dejar. Evidentemente. Este. Tenía resto. Cosa que veo bastante bien. Que lo tenga, la verdad. Este tío es... Bastante tanque. Lo veo bien. Que lo tenga. Este. Vale, la mega. Y a este no... Claro, es que mega solamente puedo tener una. Bueno, entonces... Prefiero... Dejarle a este. Además, suficiente que mete ya... Como para meterle la... La mega. Y este no me acuerdo de lo que tenía. Carra rápido. Para pegar primero. Algunas veces. Sí, porque... Es que no es tan lento. Vale, tío. Es lento. Más el nivel 74. Es lentillo. Pero bueno. Vamos a ver quién es. Agustina de Aragón. ¿Qué tenemos aquí? Veo un ímpetu ardiente en tus ojos. ¿Pretendes escribir tu propia gesta? Me llamo Agustina de Aragón. Me hice célebre tras contribuir a la defensa de Zaragoza. Frente a las tropas calasinas. Por suerte, vuestra época parece más pacífica. Pero las injusticias nunca pueden quedar sin respuesta. Por pequeñas que sean. Que no ceda ni un ápice de valor. Tu valor. Demuéstrame lo que te ha hecho llegar tan lejos. ¿Qué tipo va a ser, hermano? Agustina de Aragón. Vámonos. No sé qué tipo va a ser. Quiero luchar. Bastiodón. No hay idea de qué tipo va a ser, hermano. Los pasos de ponernos a buscarlo, la verdad. Yo diría que es tipo tierra, parece. Vamos a meter a Criftechu, venga. Entiendo que es tipo tierra. Esta tía. Terremoto, vale. Bien. Nivel 67. Voy bien, entonces. Surf. Facilitito. ¿A dónde vas? Vale, por lo menos. Vale, ven, ven, ven. Que se lo caste todo aquí. La verdad. Y yo mientras me voy curando ahí. Vale, perfecto. Esto es la polla. Esto cuando pasa, eh. Esto es la bici. Lo prefiero muchísimo más, la verdad. Pero además soy más rápido y me lo cargo, ya está. Y además ya se ha gastado lo... Esto lo rectora todo, hermano. Esto lo rectora todo, hermano. A ver, a quién me salga. Gogot. Gogot. Es que voy a pelísimo. Es que me da pelas, vamos. Es que creo que este tío... O sea, si es tipo tierra... Un follón, ¿no? Pero... Sí, creo que... No me acuerdo de cuál era más fuerte. Envite digno o puño fuerte. A ver. Vamos a darle envite digno, ¿no? A mí la legión. Ay, qué guapo. Che, che, che. Calma. Claro, claro. Claro que sí. Claro que sí, mi loco. Venga, para tu casa. Estaba guapo, estaba guapo el bicho ese. Urobos. Es que no sé quién es. Que no sé quién es. Por cierto, espero que se esté escuchando guay y tal. Ahora sí, tiene una pinta de meter una cholla, chaval. Vale, ve. Vas a hacerlo otra vez, máquina. Eso me la defensa otra vez, hermano. Sigo, ¿no? Hasta luego. Tiene terremoto. Pero le podemos meter a este tío. Y le podemos meter un... Un vuelo, ¿no? Por ejemplo. A ver qué hace. Vendetta. Vale. Bien. Bastante bien. Lo que me ha tocado un poquillo tal... Es que este tío salga muerto. Lo que no sé tampoco... Es... Si lo voy a poder revivir. Porque si no, problema. A ver, eran objetos curativos lo que... Lo que ha quitado. No sé si revivir lo consideran curativo o no. Pero bueno. De una. Y me cura así un poquillo. Muy bien. Primero, ¿no? Ya he hecho. O le falta otro. Ah, no. No, me ha faltado otro. Magmortal. Evidentemente... Eh... ¿Qué techo? Aunque está a mitad de vida. Pero bueno. Debería de aguantarlo todo. Claro. No sé yo por lo que sea. Tenga algo así más... Daré la vuelta a la batalla. Como aquel día en Zaragoza. Ay, caldo. ¿Qué es? Estaba yo confuso. Estaría guay que no... Que no te dirías, ¿no? Estaría chulo, la verdad. De puta madre. Está yendo esto rapidito, rapidito. Bien. Ánimo, aspirante. Que aquí quedan maleantes cuando no puedas más. No tengo nada más que decirte. Lo has dicho todo a través de este combate. Mientras que entrenadores como nosotros, Iberia nunca será conquistada. Te deseo fuerza en tu siguiente combate. Vale. Y ahora, ¿qué pasa? Pokémon. Vale. Mochila. Medicinas. Ah, pero si tengo aquí... Ah, vale. Te los quitan. Pero por ejemplo. Máxima poción. Vamos a ver. Es que no merece la pena gastarse en nadie. Ahora mismo. Es a que le puedo dar ya esta gente. En ocasiones puede tener efectos adversos. En ocasiones. A ver. Bebe con cabeza. Recupera 90 puntos de salud. ¿Y no le ha pasado nada? Con todo su polla, vámonos. A ver. Y parece que no tengo más nada. Por ejemplo. Vaya. Vaya. Vaya, sigo teniendo. 10 pepenadas. Pese de Pokémon que la usan en un apuro. Pero puede causar confusión. Ah, que es para dárselo. Usar, usar, usar. Quiero usarlo. Pero los peces en un apuro. Debilita tal, debilita tal, 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 tal. Ah, que nos han dado... Ah, que estas vallas nos las han dado. Otra vez. Eh... A este día. Vámonos. Y se duerme. Bueno, pero tengo vallas. Esta forma. Creo. O debería de. Solo que lesionistas. Nada, nada, nada. Confusión del sueño. Vale, bien. Ahí está. Perfecto. Y ahora está... Esta otra. Así que le vamos a dar un... Me da 200. Este culo aquí. Vámonos. Y no le pasa nada. Consumo responsable. Entiendo que revivirá en nada, ¿no? Eso es lo que me toca un poquillo... Que no lo he visto. Más pepe. No, vamos a decir tal. Cura rotada. No. Uf. Pues vas a importante, ¿eh? En verdad. La de este día. Tipo agua. Tipo agua. Vale, vamos a empezar entonces... Con esta tía. Porque tiene energy bola. Y puede que sea... Bastante... Guay. A ver qué hay. Black Beleza. Es un honor aspirante. Mi nombre es... Blas de Blez. De Leza. Me he pasado la vida... Batallando contra el enemigo. Y en cada campo de batalla... He dejado un poco de mí... A cambio de un poco de gloria. Permíteme darte un consejo. El combate Pokémon... No se pierde porque tu oponente sea más fuerte. No se pierde porque tu oponente sea más fuerte. Giro porque tú no has defendido lo suficiente el vínculo hacia tu esponero. El vínculo que mantengo con mi equipo se ha ido forjando con acero, sangre y cañarazos. Estoy preparado para otra batalla. Vámonos. Este es un máquina. Este vino a mi comunión, hermano. Este quién es. Es Salah. Vale, el dragón. Parece que como que no tienen tipos, ¿no? Pero bueno, tengo... Esto que vamos a hacer... Tiene una venena o algo así, también. Vamos a meterle sitio igual, hermano. Joder. Estoy empanado. Belmise. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo qué sé. Es que no tengo ni idea. Es que será de la última... Yo qué sé. Ni idea, hermano. Es metotóxico. Vamos bien. Ah, ah. Perfecto. Claro que sí, claro que sí. Vámonos. Es que no tengo ni idea de qué tipo se va. Creo que sea un vuelo, hermano. No me ralle. A ver. Cuerpo pesado. Está claro. Claro, es que yo también soy... Fijipot. Yo qué sé, hermano. Yo qué sé, hermano. Puño de fuego. Que no sé. ¿Qué tipo hace? Vamos bien. Aunque es duro. Aunque es duro. Eh... Vale, sí. ¿El tipo hada? ¿Era eficaz contra esto? Más que nada por meterle un beso a esto. Me da pena que me haga intimidación, la verdad. Es que yo creo... No lo vale. Ah, que no hace. No lo vale. Yo también es que estoy jugando muy... Basto, ¿no? En plan... No estoy teniendo nada en cuenta. No lo vale. Eh... Puño de fuego. Lo ha fallado, menos mal. Vale. Puño de fuego. Vamos a ver. Bogalion. Mierda. Aquí sí que me interesaría tener... Annota ese beat. Pero este sí... Este es el inicial ese de agua. Y yo a este que le puedo meter. Me meto corpulencia aquí. Vale, creo que ha sido buena. ¿Y demolición? Vale, ataco primero. ¡Qué hijo de puta! Nah, nah. Esto... Ha sido toma de contacto. Esto... No me lo tengo en cuenta. Estoy muerto, atapán. ¡Eh! Tiene a mi loti. Imposible, vamos. Que da igual, da igual. Está esto perdido. Da igual, da igual. Pasa nada, pasa nada. Te ha dado un chungo. Si eres algo de tal... No. Eh... Es que no tengo ni idea de qué tibos son. La mayoría. Entonces... Porque aquí en el... Porque aquí en el... Mover Pokémon... Aquí, aquí ya las tengo. O sea, que tengo... Cositas regulares, eh. Porque... Este tío... Era... Un poquillo meh. La verdad. No me llegó a convencer de esto. Que es con este equipo con el que... Con el que tengo que... Que ir bien. Lo único que no puedo ir tan... Motivado, tío. Tiene que ser más... Tranquilito, tío. Joder. Bueno, por lo menos... No pasa nada. Aunque se me haya... Quedado pillado. Pues de todas formas, para lo que he hecho, no pasa nada, creamos que sí, vale, para lo que he hecho no pasa nada, con que se me haya quedado pillado, lo que sí, vamos a seguir cumpliendo con el orden, porque vería un poco injusto el hecho de meterme ahora mismo en otro de estos, la verdad, en otro combate, pues si no, pierdo un poquillo la gracia, si veo que se me complica, le peleo a toda esta gente y a chuparla, la verdad que no paso de estar aquí bastante más rato, porque a las 8, mundial, nos fuimos mundial, mami, vámonos, esta tía, venga bastiodón, lo que tú digas, crack, le metemos intimidación y ahora, Pokémon, cambiamos a esta tía, así como lo hemos hecho antes, vale, surf, lo mismo de Ample, exactamente igual, vale, y ahora sí que es verdad que lo de, me voy a abrir aquí el Chrome, epa, por si me saca algún Pokémon así, que no tenga ni puta idea, la verdad, vale, ahora sí, eh, mierda, otra vez, tengo que ligar, ahí está, a ver, el Go-Goat, el Go-Goat este es, eh, era de meterle un taponazo con este tío, me voy a meterle puño fuego y pa'lante, porque era tipo, tipo planta. Ay, la puta roca, es verdad, pero bueno, puño fuego. A mí la legión, vale, se cheta todas las estadísticas, ataque que no entiendo, pero bueno, vale. Urobos, el Urobo a este, no tengo ni idea, de qué es. Urobos. Este, ¿qué tipo es? Normal, tierra. Vale. Eh, cambio de Pokémon, evidentemente, otra vez. Normal, tierra. Entonces, sacándome a Gris Techu y metiéndole... Vale, lo de las púas estas me da igual. Meto un surf. Terremoto. Bien. Y se quedan PS, cabrón. Vale, no debería de tocar al final. Vale. Vale. Octillery. Muy bien. Me cambio a Beu. Que tiene Neribola. Y debería de... De reventarlo. Facilito. Que es lo que he hecho antes, vale. Energibola. Se queda ahí, ya nada. Rabio, no me hace nada. Va. Magmortal. Me saco a Gris Techu. Y ahora la cur. Tranquilidad. No me la voy a marcar como antes. Me da la vuelta a la batalla. Que se me había olvidado eso, hermano. Vaya puto reventado, tío. Se me había olvidado lo de las rocas, tío. Se me había olvidado lo de las rocas, tío. Madre mía. Que tiene rayos. Y me paraliza. Cago en su puta madre. Pues, me tengo que sacar a... Madre, tiene rayos. Ruano no es mala, ¿no? Realmente. Además le meto... Me va a tirar otro rayo. Seguramente. Lo va a fallar. Pues si soy tipo tierra. No, no, rayo confuso. Terremoto, ¿no? Vale. De una, ¿no? Debería. Madre mía, chaval. Vale. Muy bien. Muy bien. Vale. Ahora. Vamos a guardar. Antes de... De seguir. Vale, sé que se nos líe. Pokémon no quería esto. Yo quería... Mochila. Medicinas. Antiparaliz. Mira, ya que estamos. Se lo doy. Muy bien. Y vamos a curar a esta gente. A ver. Cerveza. Y lo que les toque, pues se lo quitamos. Vale. Ya ves. De verdad. Qué gente más... Más responsable. Los volvemos a... Los volvemos a guardar y pa'lante. Vale. Este tío... Empezaba con... El nota ese, el dragón ese veneno. Raro. Y pa'lante. Muy bien. Perdón. Bueno. Vámonos, vámonos que nos vamos. Vámonos, vámonos. Vale. En principio... Me suena a que me lo cargaba de uno. Vale. Vale. Del miser. Del miser este. Del miser. Este bicho cae. Fantasma planta. Quieres cambiar de Pokémon Evidentemente Evidentemente Fantasma planta Ya que estamos Como tenemos el mismo tipo y tal Yo duro que Eh Porque no recuerdo Si tiene algo Para este tío Pero bueno Vamos a aprovechar Y vamos a curar A ver Vamos a meterle aquí Una máxima poción Los restaura todos Me los voy a guardar Madre mía tío Otra baja importante macho ¿Cómo la? Fantasma planta Cago en la puta tío A este tío no me lo tenían Que habéis matado macho Madre mía tío Me meto a este Y que le haga algo De hielo Que tenía puño hielo Pues este Yo creo que este Puede aguantar Vale Y falla Bien Muy bien Lo prefiero Bien Joder tío Joder tío Cómo me ha tocado La polla Lo de Lo del Nota este De fuego Tío Con Keldur El con Keldur De De esta De este juego Que Que pasa Con Keldur Lucha siniestro Me cago en su puta Madre Mira a este tío Que le hago Y donde Aquí no viene Nada de debilidad Cago en la puta Pues Lucha siniestro A ver Podría meter A Cristecho Realmente Le meto Tóxico Y aún así Tarde o temprano Porque ya Ya lo que Restaura Todos Y tal No tiene Eso que es Y poquito a poco Va a ir ahí Pim pam Pim pam Vale Intento meter Hidrobomba Hijo puta Tío Estoy por meterle Restaura todo Yo creo que no es No es Mala idea Muy buena Pulla nociva No lo engañaré Otra vez Muy bien Y muerto En este turno Surfeo Vale Muy bien Y ahora toca El El Nota X O Galio Creo que lo voy a meter Tóxico También Lo voy a intentarlo Que es muy clave Bien Calían de proa No me hace nada Y la defensa Le baja Vale Es que al dar Ya no tiene sentido Un golpe crítico Me ha hecho encima Vale Este tío Por the castle Fuera Vale Y ya la siguiente Fuera Muy bien Y ahora ¿A quién le falta? Creo que le falta uno Todavía Milotic Vale En principio Con Beu No debería tener Más follón La verdad Espero Vale Vamos a matar Pokémon A tratar Vale Energy bola Está bien Es otro Que tiene Resto Es que no es mala Y ve Eso drenaje Cuanto le va bien Y ha sido crítico Bueno Ya por lo menos Está fuera Creo Si le meto ahora Si le engancho La energy bola Vale Bien Menos más Dile a mi descendencia Que luché Como un buen vasco Defendiente Habría sido Un feroz compañero De batalla Aspirante Sergio Me permitirá Darte un último consejo Antes de partir Hacia tu siguiente combate Pokémon Recuerda que todo Buen Todo buen Ibero Debe mear Siempre mirando Hacia hablar Buen consejo Fiera Vale Guardamos Tío Que coraje Que me hayan matado A dar tío Un juego Espero que contra Felipe 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 Espero que contra Felipe Me curen Cosa que En ningún juego De Pokémon pasa Pero bueno Se puede seguir soñando A emborrachar a esta gente Vamos a ver Tú Vale bien Perfecto Tú Perfecto Ah un PS Que top Tú Mierda Bueno No es tampoco Por tanto Sueño 10pp Confusión Recuperarse De problemas De estado Por ejemplo Y la verdad Que son como 40 Lo que Pero donde he visto Yo por aquí Algo de 10pp Vale Pues ahora vamos a dar A surf Aquí Porque me he quedado sin Prácticamente Y además Justo Perfecto Vale Ahora si Volvemos a guardar Vale Anda mira Y con este mismo Nos vamos a ir Nos vamos a poner Este bicho Que tiene Intimidación Para empezar Con ese Siempre Ah tío Qué coraje Vamos a ver Cuidado Porque si es veneno Lo dudo María María Pineda Oh Me has asustado Estaba Ensinimidado En mis pensamientos Me llamo María Pineda Y defendí Granada Frente a la tiranía Y el despotismo Del infame Fernando VII Dime ¿Es cierto que has regresado A la vida? Que desastre Iberia Debe avanzar Hacia adelante Hacia las ideas Modernas Y la libertad Y la tolerancia Jamás que cederé En mi empeño Estoy lista Aspirante serio Tengamos un combate En el futuro De esta bella región Muy bien Serán personajes Importantes De la historia de España Pero no Tengo ni idea Vale Tipo Pero antes Empezamos bien Me cago en la puta Pero parece Que no tienen Como No son De tipos Cualquiera O sea Algo que te digo Pero bueno Mira por ejemplo Tenemos suerte Le voy a meter Ruel Silífero A ver que hace Cuidado Drenado Mano Ya basta Vale Polo alto Ataque especial Defensa especial Bien Buena Bien 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 Scrafty Esta es lucha Siniestro También Lucha Lucha siniestra Lucha siniestra Lucha siniestra Le voy a meter Tóxico Espero que no tenga Nada de puño Eléctrico Ni Mierda Así Tóxico No lo falla Es que Es que lo sabía Armar Me cago en la puta Es que lo sabía Tía Restaurar todo Vale Mirad Lo vamos a dejar En rojo Le podría haber fallado Cabrón Y ahora Si todo va bien Vamos a restaurar Todo Así que le vamos a meter Esto Escucha Hay que darle Hijo de puta Como no la falla Cabrón Hijo de puta ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos, tío? Por ejemplo Vale Terremoto Sabía, tío Ay, cabrón Lo mata Obesity Es Es Lobro Es Lobro Aguasico Creer Claro Yo he Debo La Barre Está No Hijo Si Que Si O Es Es Otra Parada Otra No Lamento Sualot Este que tipo es a ti No me acuerdo Sualot Veneno Tipo veneno Veneno, veneno, veneno Veneno Coño No sería mala, ¿no? Realmente Meter a Mr. Jager Y ver qué hace Y le voy a meter ahora Le vamos a meter Scorpulencia Es más rápido Terremoto, menos mal Y demolición Vamos a meterle el puño de hielo En verdad Ah, que tiene luego A ver Vale, sí Un golpe crítico y me envenena Tío No me debería de Oh Dios mío Restara todo Tiene que usar dos En esta batalla Bien Bien, bien, bien Coño de hielo Perfecto Lo explicaba Es que a quien tengo muerto es a Cristian Chupi Al fantasma no le afectaba el tipo lucha Entonces nada Queda fuera No sería mala Lo que Ada A Fantasma No, de verdad Le fantasma No, de verdad 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 Ah, siniestro Tía, pues Cuidado por qué Tiempo fuego Eh In principio Si meto aquí A Ruano Porque de ruja no tengo triturada También Tengo terremoto Vale Está bien Mochila Máxima poción A ver qué es lo que nos hace Hace Enviteignia Vale Me voy a volver a curar Porque es que me mata Es que vamos a estar así todo el rato, tío Que antes me ha quitado Dos siete Ves Puta madre Le tenía que pasar a esto, tío Hasta que se le acaben los pp Lo único que me queda Qué pesado, tío Porque cura total es... Para los estados Ahí no me ha metido crítico Y me ha quitado una burracha Creo que sí que voy a meter... Hace Es que me ha quedado Su puta madre, tío No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tres Pokémon. Me quedo. Eres un prodigio, compañero. Eres el futuro de esta región. Si la situación se torciera, yo mismo te ayudaré a derrotar vendiendo un séptimo con estas manos. Continúa tu viaje. Aún te queda en combate. Joder, chaval. Vamos a guardar otra vez. Me lo voy a intentar hacer con los tres que me quedan, pero... Tía. Los tres que me quedan tienen huevos, chaval. Eh... 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 a ver... Eh... here... No le pasa nada. No le pasa nada. No le pasa nada. Y a ver... vale... que... me los voy a subir más de nivel, pero más que nada porque es que... Tres que me quedan, tío. Es que paso. Voy a subir al 80 a todo y ya está. Si no, si veo que se me hace imposible, lo volvemos a intentar y ya está. Lo volvemos a intentar desde el principio, lo subo a todos al 80 y le damos duro. Pero a ver si así... A ver, está bastante complicado. Hay que tener en cuenta que al líder, o sea, al líder, al campeón, me lo tengo que hacer con tres Pokémon también. En el caso de que no me maten a nadie. Ahora esta gente, el que me queda. Pero es que es imposible, hermano. Que no tiene sentido como me han dejado. Pero bueno, a ver cómo se da, esto. ¿Qué? ¿Quién es? Miguel de Cervantes, pero me refiero... ¿Qué bicho es ese? Saludos, aspirantes. Me llamo Miguel de Cervantes. Así es como hablaba Miguel de Cervantes, ¿vale? Lo vimos en literatura. Es un placer recibirte en esta cámara. Confío en que me conoces. Paradójicamente, en tu época soy más famoso que en la mía. Los Pokémon son criaturas maravillosas. Son capaces de evocar las más fabulosas historias de la mente humana. Un regalo para el ser humano. Y por eso, rindo devoción a mi equipo Pokémon. ¿De verdad crees que puedes derrotar a un sentimiento así? Para conseguir lo imposible, debes intentarlo absurdo. Vale. Ay, miedo me da. Palosan. Aunque tiene toda la pinta de ser tipo siniestro. Energy Ball. Lo bueno que va a estar usando ahora el restaurador. Vale. Escavalier. 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 A ver, nota este tipo bicho. Tres bichos. ¿Qué más? Bicho a cero. Debilidad. Fuego. Anda. Fuego. Fuego. Fíjate tú. Anda. Y lógicamente tengo que cambiar porque... Me funde. Es que de verdad, a los tres tipos que tengo, a los tres les es efectivo, tío. A ver. Mientras que no tengan nada a cero, de puta madre. A ver, ¿qué hace? Capiza de hierro. Impresión. Menos mal. Restaura todo. Usa todos los restauratodos que quieras. ¿Qué hora de esta forma? Me va a meter cabeza de hierro. No lo falle. Porque si no... Vale. Vale. Bien. Ahora mismo bien. A fumar y... Vale. Lo cambiamos. Y en principio... Como... Puedo intuir... Que no habrá... Mucho follón. Voy a aprovechar para curar a este tío. Y le voy a meter... Pero eso, el que restaurar todos los peces es un pokémon. Ah, no me... Campo... Dedo con cabeza... Vale. Joder. ¿Qué hago, tío? ¿Cómo me quita tanto? Este bicho. Máxima poción. ¿Cuánto me quita? Para Antonia. Mátalo. Vale. Lo curamos otra vez. No ha sido posible. Y era más rápido. Bueno. Ya lo cura, tío. Fervantrier. Pokémon Iberia. Este qué tipo es? Tipo planta. Única y exclusivamente tipo planta. Ah, no. Tipo planta Hada. Pues... Si es tipo planta Hada. A Mera. Porque... Incluso a Mr. Yager. Que no lo he sacado. Le puede meter puño hielo ahí... A tope. Le voy a meter... Corpulencia. Ojo aguda. Le voy a meter otra. Le meto corpulencia. Le voy a meter otra. Ojo aguda. Le meto puño hielo. Por qué no me ha hecho eso. Cabrón. Joder. Puta madre, tío. Joder, puta. Dos Pokémon. Cabeza hielo. Otra pequeña cabeza. Vale. Mira que lo he sacado este de primera vez. Parfa. Añadame un capítulo de tu historia con este combate. Eh... Lo he leído diferente. Ya lo sé. Es que me debo. Siloporte. Acrobatas. ¿Qué me voy a tener que pasar? El Arto Man... Al... Nota S con... Con dos Pokémon. Su polla gorda. Confía en el tiempo. Que suele dar salida a muchas dificultades amargas. Bien. Me ha demostrado suficiente. Aspirante. Era una de esas regresas que tantas enfartan. Van a alcanzar la gloria sin duda. Pero tu mayor empeño debe ser de conocerte a ti mismo. La lesión más difícil. Puedes proseguir hacia tu siguiente combate. Pues nada. Dos Pokémon. Que... Que... Que puta mierda. Joder. Eh... Mochila. 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 Los vamos a curar aquí. La verdad. Ahí. Perdón. Eh... Ahí está. Y vamos a curarle esto. Este es el máximo. Este era completamente los PP del movimiento que elija. 10 PP de todos los movimientos aprendidos por un Pokémon. De este que a todo. Y... Venga. Pues... Ethermax. Ah. Este de... Vuelo. Que ha sido lo único que ha usado. Pues nos vamos a tope con... Con dos bichas, ¿no? Nada más. Seré capaz, tío. Y yo si lo hago... Es de escugar muy bien. Pero... Las probabilidades de hacerlo son mínimas. Toma ahí... ¡Pai! Las probabilidades de que ocurra... Son mínimas. Ten en cuenta que... Solamente tengo... Como... Tres tipos de... De Pokémon. Entonces... Bastante chungo, lo veo, la verdad. Es que... Me ha hecho gracia la voz que le voy a poner porque... Felipe VI va a ser un parcerito. Ya veo. No habías conseguido llegar hasta aquí... Hasta mí. Desde que inauguré la liga Pokémon. Tu talento entrenando Pokémon debe de ser descomunal. Bueno. Me alegra mucho de tener la oportunidad de combatir contra vos. Contra vos. Contra ti. Y... Al fin y al cabo... Soplan viento... Al fin y al cabo... Soplan viento... De cambio en Iberia, ¿verdad? Y... He pasado a... A Argentina. ¿Aquí qué hay? Vale. No hay absolutamente nada. Te llamas Sergio, ¿verdad? Yo soy Felipe VI. Rey actual campeón de Iberia. Es un gran placer conocerte. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Un combate que me pusiese a la misma altura que los demás. Es que en los combates Pokémon no hay ni reyes ni plebeyos. Sino dos oponentes dispuestos a darlo todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Anda. ¿Pero qué tal? Aquí está el objetivo. El falso rey. Eh... Ay, coño. Está mal. Aquí está el objetivo. El falso rey. Llevámoslo ante nuestro señor. Anda. Yepa. Yepa. Anda. Dice corto. Menos mal que grabe la partida. Bendito sea el dios del guardado. Nos lo traemos para acá. Seguimos. Bendito sea el dios del guardado. Lo que creo que no he hecho es... Lo que no está hecho... Ah, pues sí que está hecho. Pues volvemos. Volvemos con el parche. De verdad. ¿Cómo había cambiado a Argentino? ¿Qué dice mi loco? Y Felipe VI. Felipe VI es el remitente. ¿Dónde va? Venga. Bueno. Está bien. Aquí está el objetivo. El falso rey. Llevámoslo ante nuestro señor. Ya que aparece la gente. Vámonos. Eh... Han sequestrado a nuestro campeón. ¿Quién haría una villanía así? El culpable es Fernando VII. Ha regresado a la vida. Y no se detendrá hasta surpar el trono de Iberia. ¿Y ahora qué está ocurriendo? Hace un calor tremendo. Este es el poder de Entei desatándose. Lo vi con mis propios ojos en mi época. Cuando me ayudó a derrotar a los Jal... A los Jal... En la batalla de Iskata. De Cartagena de Indias. El Pokémon legendario Intei es capaz de extraerle la energía ígnea de su dimensión. Y traerle a este mundo. Anda. No, el Mercadona no. Empezarán. Empezarán a surgir pequeñas llamas por toda la región. Como espíritus danzando. ¿Te imaginas que me hacen ir uno a uno? Poco a poco la energía irá aumentando y los fuegos se propagarán. Si no se detiene toda Iberia, quedará reducida a cenizos. Y sus habitantes carbonizados. Que se hagan una cachimba, hermano. ¿Qué podemos hacer contra... ¿Qué podemos hacer contra tan asiago destino? Nosotros cuatro podemos contener la energía ígnea del portal con nuestros padres. Pero alguien debe entrar en el portal para detener a Fernando VII. Sergio, depositamos toda nuestra confianza en ti. Puedes salir a descansar en el teletransportador del pasillo derecho si lo necesitas. ¿De este? Espa. Pero, ¿descansar a dónde? ¿Me dejarán curar? Una polla menos mal. ¿Qué opina usted de la situación del valle? Ojo, que aquí está enterrado don Francisco Franco. Y sobre todo, José Antonio. Soy, soy fanonista. También soy catalán. Y nos han abandonado. Nos han abandonado. Ya no queda nada. ¿Dónde estoy? Recluta acá. El infame Pedro Sánchez pretende mancillar el honor de nuestro caudillo. Va listo si piensa que le dejamos en... Que le vamos a dejar desenterrar el cadáver de Franco. Volverán banderas victoriosas. Al paso alegre y a la paz. Y traerán prendidas cinco rosas. Las flechas de mía. Vale. ¿Dónde estoy? Sierra de Guadarrama. Ah, coño. Vale, esto es... Vale, bien. Voy a poder curar, hermano. Lo que sí. No quiero que se me... Complique más esto. Voy a subirlo a todos los niveles, hermano. Yo paso. Es que me lo quiero quitar de encima ya. Eh... Mochila. Ah, no. Bueno, esto también. O me lo... Ah, no. Ah, no. Vale. Esto no me lo quitan. Vale, vale. Es que, de verdad, quiero quitarme esto de... De encima ya a ti. Que nada, porque con la tontería llevo ya una hora y diez minutos. Pensando que esto iba a ser más rápido. También porque soy muy malo. Las cosas como son. Estoy muy osida de Pokémon. Me meto en Pokémon que no... Pokémon que no conozco. Los tipos. La tabla de tipos. Me la paso por un poquito. Lo que viene siguiendo. La zona. Esclotal. Y... También porque se me hace turbillo, ¿no? Bueno, el subido está el 81. No pasa nada. Hermano, es que va como lentillo. Y... Solamente le quiero dar una vez. Se va a quitar. No se quita. Le doy. Se quita. Y se sube a nivel. Eh... Vale. Fuera. Y vamos a guardar. Aprovechando que estamos aquí. Guardar. Sí. Estoy listo. Corre. Vale. Vale. Y nos vamos a meter en esta cosa. Vámonos. Está guapo eso. Vamos a ver. Esto entiendo que... Aunque no lo esté viendo yo y tal. Se estará grabando guay. Eh... Pues a ver. Hola. Has caído en nuestra emboscada. Emboscada. No sabíamos cómo librarnos de ti. La ola está solo. Nadie va a venir a ayudarte. ¿Cómo que no? Toma. Toda la gente ahí. Vámonos. ¿Qué decías? Tía. Hay muchas... Muchas voces. Lo voy a leer normal. No dejaremos solo a este entrenador tan valiente. Los líderes de gimnasio tenemos el compromiso de defender Iberia hasta las últimas consecuencias. No permitiremos que unos chifrados como nosotros la devuelvan a tiempos de oscuridad. Sergio. Busca a Fernando Seti. Nosotros nos encargaremos de esta morraña. ¿Cómo? Explícaselo, Tete. Vale, pero... Perdón. Vámonos. ¿Dónde está, niño? ¿Dónde? Nunca imaginé una Iberia tan arruinada. Hombre blandengue. Secesionistas. Acampando a sus anchas. Sometidos al resto de regiones de Europa. ¿Qué habéis hecho con mi querida Iberia? ¿Y tú? ¿Eres el paladín que esos traidores han decidido enviar? ¡Predico! Cuando Entei haya terminado su tarea, ya no habrá lugar para los débiles conmigo. Reconstruiré una Iberia fuerte capaz de conquistar todo el mundo Pokémon. Es admirable. Es admirable, ¿verdad? Un Pokémon indomable, ardiente y beligerante. Toda la esencia Iberia condensada en un solo ser. ¡Pokémon español! Y además, en esta dimensión puede adquirir su forma de verdadera. ¡Contempla! Ahora sí que es Entei forma española. Entei. La entidad más poderosa del mundo Pokémon. Capaz de rivalizar contra Mew o Arcego en mi mano. ¿De verdad crees que tienes una mínima posibilidad de vencer? Paladín de hacer en comparación. Bueno, Antiguo Monarca. Está el séptimo. La peteza y va a matar. Pues oye, ni tan mal, ¿eh? Porque le vamos a meter aquí a un psíquico normal. Que es lo que quería. Reventar de un golpe. Entei. Será, tipo fuego, entiendo. Ese está guapo, mamá. Eso que es, lo que tiene ahí de esa forma. ¡Mamá! ¡Ey, tipo, agua se evaporó! ¡Ey! El ataque, tipo, agua se evaporó. ¡Mamá! ¡Tierra arma! Está guapo eso, entonces. Pues no me queda otra que meter a... Porque es que no tengo otros ataques. Meto a... A el nota este, a... A Ruano. Tiene terremoto. Debería de ir guay, la verdad. Perdón, 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 perdón. ¡Pamá! Con terremoto debería de ir fino. Así, le quiero meter... Ah, bueno, mira. ¿Qué es eso? Bueno, terremoto. Restaurador. Este tío. Vale. Ente y fuera. Ah, no. Ah, no. Vale, terremoto. Ente y fuera, ahora sí. La fuerte luz del sol, tal. No me enteraba. Kindra. Behu, ¿no? Le metemos lo que sea con nada. Bien, mágico. ¡Puñeta! Vale. Golpe crítico se lo hace ahora, cabrón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Slaking. Slaking. Paso de meterme ya. Eh, en internet. Pues mira, esto. A ver. Eh... A ver. ¿Qué es la aquí? Yo qué sé. ¿Qué? ¡Ay, qué asustador! ¡Ay, qué asustador! ¿Sabes lo que está neando? De puta madre. Este bicho... Por lo visto en random, a ver... Sarina... Entiendo que será con tipo de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos un energy ball. Tiene nombre de ese tipo de agua. Ah, bueno. Pues, buena inventada que me pegaba, ¿no? A ver qué hace. Acróbata. Ay, cabrón. Me mata. Por sacarlo de paseo. Le damos aquí un puño de fuego y pa'lante. Vale. Ay, quizás... Lo mantengo, ¿no? No voy a parar. Voy a mostrarte el poder definitivo. Me invito a Inna. Es que... Sí que es verdad que le saco 12 niveles. La verdad. Entonces, por esa parte... Ese factor de dificultad lo pierde. Mira. Mira, mira, mira. No es posible. No es posible. Esto no puede estar pasando. Soy el auténtico rey. Mira, que me tengo que llegar a comprar, hermano. No, no y no. Mi sueño de una Iberia indestructible no será destrozado por un plebeyo. ¿Qué más da? Puedo usar la vara Cineria cuantas veces quiera para extraer el poder de Entei. Vamos, Entei. En Cineria estaba seguro. Entei. Ay, no, no, no. No. No quería que hubiera nada personal. Ni contigo ni con ninguno de mis enemigos. Pero disfrutaré viendo cómo mueres de una forma agónica. Los pirávids usen mi teigio. No. Lavar Cineria. Tirana y tal. Ponga a Sergio a salvo. Venga. Esta es mi teudo derrotar, Fernando. Es que la voz está aquí. Nunca conseguirá todo el objetivo mientras haya un solo entrenador en pie, dispuesta a combatirte. Palabras muy bellas para que estén en boca de una escoria, como tú. Pero llegáis tarde. Debería arderá y vuestras labremas no podrán hacer nada para pagar el forro. Vamos, Entei. Abrácele a todos. Y le dan un abrazo. Venga Venga Una solución bastante drástica Me habría gustado ver a ese malnacido envejecer en la cárcel Gracias por liberarme de su control Compañero humano Sergio Nos volveremos a ver Venga Un saludo, crack ¿Habéis escuchado esa voz en nuestra cabeza? Yo ya no sé si estoy delirando En cualquier caso, debemos poner al campeón a salvo Y salir de aquí cuanto antes Vaya roca Gracias por rescatarme, compañero Gracias por el servicio Ay mierda, que esperaba, parcero Y gracias por el servicio que habéis prestado a todos los íberos He sido un rey y un campeón nefasto En ningún momento me percaté de todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor Sé que vuestro corazón es noble, Felipe VI No os martiricéis por esto Y comenzad a trabajar A trabajar para mejorar de verdad la vida de los íberos A eso es a lo que nos debemos Ha empezado un cambio de ciclo en Iberia Es aconsejable que percamen Que percamen Permanezcamos unidos A pesar de todas nuestras diferencias Son muchas más las cosas que nos unen Ah Hay personas Hay personas que nos demuestran día a día Que vale la pena seguir luchando por Iberia Tres puntos Aún nos falta un combate por librar ¿Verdad, Sergio? El desafío de la liga porque hemos no terminado todavía ¿Pero por qué estás enfocando la estatua? Acompáñame por esa dirección Y descubramos quién es el campeón de Iberia Y se viene Vamos a curar otra vez Y vamos a darle Guay Sí, muy bien Vamos a guardar Muy bien Nos os metemos aquí Y... Vámonos Vámonos, caras Vámonos, mis niños Vámonos Vámonos, vámonos Ojo Voy a empezar con el nota este que tiene intimidación Aunque ya te digo Muy seguramente Que lo obtenga al 70 y algo Que por lo menos Vámonos 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 Me he cargado esto con esta canción No pega ahora Una canción así no pega, tío Pero es el himno de España Vámonos 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 No. No. Vámonos Y... Yoyasho que se va a llevar. ¡Pah! Este tío ya es un... Arcanine. Pero esto es... El anime del LOL. ¡Ehh! ¡Venga! ¡Pah! ¡Me da pena! ¡Mochila! Me los hago a dos con este, ¿eh? Si, si, no, yo no... No puedo. Si, si, yo lo que te veo, puede ser eso. Si, yo creo que... ¡Nada, nada, nada! ¡Es porque no te vayas a matar eso! Fue un pretendente que no te vayas a amar. Pero tienes que cebole a tu y 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 a tu. Y que... Y no lo mato. Y que de repente se muero en el juego. ¡Pick jumps! ¡Me la juego! ¡Pick jumps! Muy posiblemente me mate. ¡Anda! ¡A mega! ¡Está guapa! ¡Nice! ¡Me meta este tío! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Me meta este tío! ¡En nivel 70! Realmente es un diagnóstico lo que saco. ¡Me matará! ¡Madre mía! ¡Perfecto! ¡Domfang! ¡Domfang! ¡Este tío! ¡Tipo tierra, creo! ¡Así que le podemos! ¡Un bug bien fuerte! ¡Surf! ¡Debería de morirse! ¡Venga! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No! 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 a los créditos ole trabajazo los chavales anda mira este la hija ¿no? era la que estaba ahí o algo así pepe pega Demi lo mato grande ahí los chavales el putero el te nos haremos una paella que ello en verdad ha estado guapo ha sido una buena aventura que eso si que se me hace un poco duro tema nulo la verdad más que era porque no lo controlo por eso lo intenté al principio y dejé de de seguir con eso más que era porque si no ya si que no me lo iba a pasar nunca pero ya después de haberlo pasado ya me despreocupo y de aquí a que vuelvo a jugar un Pokémon pues no sé cuándo será la verdad grande erido imagina esto está claro que esto estas puertas son del Pokémon me da igual cuántos reyes y presidentes pasen por Iberia mi ambición va mucho más allá de eso si logro sacar el cadáver del Caudillo de este sitio me ganaré el favor de los Iberos progresistas mi gloria será eterna me pregunto si alguien podría ayudar en otro orden de noticias parece que Pedro Sánchez está convenciendo convencido de la importancia de exhumar a Franco del Valle de los Caídos Sánchez se ha desplazado a la entrada a la tumba en la zona norte de la Sierra de Guadarrama justo al lado de la entrada a la Liga Pokémon ha solicitado ayuda ciudadana para lograr su cometido animando a diferentes entrenadores a que le visiten allí y pueden colaborar y eso es todo ahora les dejamos con nuestro super estreno Operación Cámaron toma pues definitivamente Pokémon Iberia ha pasado quedaría lo que un poquito de Poké Game y tal y de misiones así como secundarias y eso cosa a la que le van a dar un poquito por ojete la verdad pero no por no por nada sino porque por dejar esto ya concluido terminado y y y que que eso no sé cuándo volveré a jugar a un juego de Pokémon he estado hablando algo con mis colegas y eso rollo copia de la Twitch Cup pero con sería con un no sé si lo vamos a acabar haciendo de de cuarta generación o de quinta pero no sé cuándo la verdad y la idea es hacerlo también random y tal y ese será el próximo de Pokémon que pasa que no sé cuándo y no es que se me haga tostón sino que es mucho texto la verdad mucho que leer así que de Pokémon no quiero quemarme la verdad por lo menos de los antiguos no quiero explotarlo mucho y luego eso nada que me ha gustado mucho el juego la verdad buena historia buena referencia España España esto es un juego España no lo que han hecho la verdad que lo que han hecho con el Púrpura y el Violeta ese vergonzoso a nivel técnico pero bueno Pokémon no hubiera pasado está guay está echadito de la lista y y nada en principio mañana tiene toda la pinta de que voy a hacer directo explicando un poquillo donde estoy y las cosillas nuevas que que me he pillado y que vamos a estar haciendo durante los próximos meses y nada que bueno lógicamente muchas gracias a todo aquel que se ha pasado tanto por Twitch como por por Youtube a ver esta serie aquí aunque sea dedicarle un minuto o menos yo con eso estoy satisfecho así que muchas gracias desde aquí a todo espero que por lo menos el ratillo ese que hayáis echado pues se hayáis reído un mínimo no por lo menos un poquillo y nada que nos vemos próximamente por aquí vale chavales y chaval que muchas gracias sobre todo eso por el apoyo porque a pesar de no haber hecho nada durante los últimos tres meses el vídeo que subí ayer es menos de un día ha superado las 100 visitas no 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 sé no es que de verdad no sé por qué lo dejo tío cuando sé que parece que a la gente le gusta lo que hago y tal no sé por qué lo dejo la verdad pero bueno al final ya así como voy es algo de lo que quiero hablar mañana también y nada que muchas gracias como he dicho a todo el que se haya pasado a todo el que lo haya disfrutado y y nada nos vemos mañana en principio y si no es mañana pues ya veremos pero principio de mañana directito viendo lo que vamos a hacer durante las próximas las próximas semanas todo lo que dure que yo creo que va a durar bastante la verdad pero tengo una cosita a la que tengo bastante ganas de meterle mal y nada eh lo he dicho muchas gracias perdón por ser tan pesado pero no está mal ser agradecido nos vemos chavales hasta la próxima tengan cuidado cuídense besitos y yo que sé estudian mucho espero que saquéis buenas notas hermano nos vemos adiós vamos a ver Gracias por ver el video.